A Triple G, el famoso Fercho y los chicos forever para la tropa, la tropa del infierno, un saludo super especial Que bueno, con gusto le vamos a dedicar, la de todo lo encuentro en ti, vetele preparando después de esta ronda Todo lo encuentro en ti, a la tropa de los famosos Giovanni de San Miguel Vamos a bailar, el tema que se llama y se titula la grabación que nos dice Damas y caballeros, el día de hoy, por parte y conducto de los hermanos Carreras, unido caricia para complacer La cumbia, cumbia de los gansos Este tema para mis hermanas Velázquez, que como les gusta esta cumbia, para mi carnal el cari, para mi cari, para Chuy y el pejas Y los infiales del sabor, fresitas de corazón Para que lo baile, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Bailongo se ve, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Este tema para el famoso Lalo Y sonido pongan el sonido del amor Como le hacen la bola al pinche Lalo Y mi carnal el famoso Chindo, los rebates de Amalucán La maldita zona azul, para el famoso zurdo de corazón Para el famoso Brian, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Para el famoso Chepo y el Arturo, para el bonito Neuro El neutro y su gran amor, la hermosa Iber Para Monse y la flaquito 82, Arturo y su gran amor, la hermosa Iber Los bandas de San Marcos, siempre contigo de corazón La banda desde Castillotla salimos Al famoso Manu Manuel David Jorge, pa'l famoso Iván Y su gran amor, amor, amor El famoso Idris, con todo su amor Puro cariciero de corazón Puro cariciero de corazón ¡Ah, qué pinche temazo! Jenny Bonnie, mi hermosa dana Su pequeña azul y su gran amor, el Mickey Todos los limpias para brisas de la cuarenta Y chicas, qué sabor Para el rombo de la zona Azul, el I Zona Azul y su gran amor, el pique Hoy y siempre Cariciero El fantástico sonido Caricia Es otra cosa ¡Vamos a bailar! Para los sobrinos salseros Esta noche desde el pueblo sabroso José, Manzanitos, venimos a apoyar el sonido Caricia de corazón Lo dicen los tremendos Mariliano La Vicente Guerrero, lo dice el famoso Fabián Los tres pequeños dragones, yes El famoso burra, gacho Yari El canachanero y el famoso Pato y Miki Para acá los chichoregas, molosco Y Terito El paqui, los cuellos locos y el tripa El tanque y calaca Siempre contigo de corazón Caricia Producciones Sydney Para mi compadre Muéganos, el abuelo La Eva Plus Y su mero viejo en Copete Un saludo para el Puma Allí en el cielo la familia Díaz de parte de sus sobrinos El negro alberto, chicos forever Caricia Esta noche Este tema dedicado Para producciones Sydney Somos zona sur de corazón Cariceros y señor Bueno que es Chévere que chévere que chévere que chévere que chévere Para Ani y Yami Ya no se acompaña de corazón La banda de la zona sur, sí señor Dímelo con la voz de ardilla Y que suene de maravilla Que se escuchen dragones ya Lo del famoso menos y el hueso El canal del burra, Yuri y el chaquero El famoso guas El chava y Miki Y su gran amor, la hermosa Rosy Siempre de por vida Caricia de corazón Caricia Cabina central, los hermanos Carrera El famoso C, 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 C El lobito Mayenas de la 25 Y su gran amor, Karen Allá nos vemos en la moda próximamente Venga el chiflido mamón De mi compadre de corazón El raspado chupipanda que te cumbia Para mi comadre cachetitos Que quiera acariciar Besar ¿Y qué más? Acaricia, me besa Ahorita se la dedicamos Palpamazo Bebeco Y canales rock y los muñecos de la quinta Fantástico su amigo Caricia Es otra cosa Y el famoso conejo del sabor Y con Yigangaona Yigangaona TV De la nueva San Salvador El fantástico sonido Caricia Es otra cosa El boludo de Tlaxcalancino Mari Blas Y mi hermana Mari Cuauhtle Caricia Vamos a bailar Para las hermanas Cuauhtle Para Chilmari Para mi canal El raspado chupipanda que te cumbia Siempre contigo de corazón Chévere Mira qué bonito baila mi compadre El competes Grábalos en Grábalos en El competes Vamos a bailar Echale bonito para mi canal El famoso Iván Y toda la banda de la junta Caricero de corazón Para mi suegro Chabelo Mío No, no tuyo Perdón Para el suegro del pique Chabelo Chabelito Torres Báilele bonito Mi canal famoso Bebeco Esta noche Muñecos de la quinta Siempre contigo de corazón El conejo y el rapi Para el mamazo padrino Tres cumbiazos de corazón Cumbia Este tema Lalito Barrio de Jesús Y su gran amor chío Que ya le pesa el bebé Ajá Para mis hermanas de las fiestas Marias al campeche DJ Gus Ya nos acompaña Para el cuñado y el tiempo Se va Qué bonito tema Damas y caballeros Un tema dedicado Para mi canal El Copetes Qué bonito baile El Copetes A poco no pinche compadre Ahí está Para el más regañado De Cholula Nada más y nada menos Lalito Barrio de Jesús Ahorita con gusto se la vamos a dedicar La cumbia de la celosa Para la pequeña Jocelyn Que le mandamos un saludo Super especial A la pequeña Jocelyn Ahí está Góngo Góngo